Me dijeron que hay un baile verdad mi vida El veinticuatro en las garzas, mira como te lo estoy diciendo Me dijeron que hay un baile El veinticuatro en las garzas Si se fue Marta, perdón, en ese sitio ya no van a ser las pastas Como en los tiempos pasados y los bailes no serán como los que ponía Marta Hay otro baile que pone en verdad mi vida El martes se va la santa, mira como te lo estoy diciendo En el pueblo de Altamira José Gámez se destaca Con una partida de gallos, ágiles y bolastrios Ya se juega y se apuesta plata Y de medianoche pa'l día En Santa Rosa lo que se escucha es la pata Como se va a escuchar en el acto San Simón Cuando mi compaí Héctor Ponca un baile por allá Los bailes en Corral Viejo Buen Guanar y Chumpadero siguen marcando la pauta Mira como te lo estoy diciendo en sus fiestas patronales Con arpa, cuato y maracas Guitarra grande y bandola Y en esa zona las viejas y las muchachas Bailan con el que la saque y trancan Un zapateo que retumba hasta en Caracas Y allá en la Chaguaramita y de los Manueles Y me mandaron una carta Mira como te lo estoy diciendo Donde me están invitando A una parrata con arpa Porque quieren rescatar Aquellos bailes otra vez en esas pampas Y a juntar a esos parranderos Que van de los caseríos de Espino y Valle la Paz Escucha Carlos Molina Y acuérdate de Saúl Ruiz Que está rapeado parejo Por sus bailes caro errado en tiempos de carnaval Lo conoce todo el mapa Mira como te lo estoy diciendo Y no tienen que envidiarle A los que hacen ensaraza Recuerdo cuando se hacían En la subida cerquitica de la casa De los días y de los ellas Que por ser sus fundadores Se merecen una estagua En Agua Negra se baila Un día y una noche entera Y la gente no se cansa Mira como te lo estoy diciendo En la puente amanecí Recuerdo la fecha exacta Fue en una víspera en reyes Celebrando el cumpleaños De Reinaldo con Ayala Y gritaba a mano Andresa Pa' que me rinda el sueño Pa' que baile el reino balsa Vaya buscando pareja Alessander Pero que sea como Jenny Cuba Chaguaramal de mayor Corga Verde a mi balde No pierdo las esperanzas Mira como te lo estoy diciendo De estar de nuevo en el baile Que le ponen a la santa El día 4 de septiembre Quiero ver a Arturo Flores A Juan Daniel y a Zapata Con la familia Torreal Barilla ya de los cuatacaros Que con Rosalía se abrazan Muy nombrado hay otro baile En mi banco Tal esfero con Enma En la Casa Blanca Mira como te lo estoy diciendo Y a mi gente le recuerdo Que alisten las albargatas Que lo que viene es oropo Por allá en la tierra mía Y cierro con esta garrafa Que si me muero no importa Me le escapo a Dios Y vengo a traerle serenatas